El Brasil no estaba... El camión es muy pesado y yo no lo voy a dejar. ¿A papá le vas a decir que yo no te puedo empujar el camión? ¿Sabes dónde te lo voy a empujar? El asilio Gil. Ahora le estoy poniendo la marca atrás. ¡Uy, Dios! ¡Esto es increíble! El mismísimo Baby Bonardo hoy, para todos nosotros, hará el triple salto del turco. La libénula humana. Baby Bonardo, hoy saltará para ustedes tres turcos. ¡Uy, Dios! Good evening, ladies and gentlemen. We're going to take the first time Sir Corb of the Norse, a panorama. Well, the story with John Colabry. Okay, and what had been happening with the case of Ojota Simpson and the streets of San Francisco? This was not the first time that he was lonely and was really a violation. What's your opinion? My opinion is what happened with O.J. Simpson. A girl isn't over the filing. This garden is not very good in forming because she has many troubles with the woman. Because the woman has very tearing the chanclet every day and every night. Yes. And now, from the spectacle, the new case of Richard Klederman. What really is she gay? Yo soy un astrólogo y he sido consultado sobre la salud mental y sobre la salud astrológica de los personajes, esta gente, la gente tan especial que integra Cha Cha Cha. Obviamente puedo decirles que desde la lectura astrológica es gente muy anormal. Algún componente paranoide está manifiesto en ellos, por naturalmente, por el efecto de Urano, que es el planeta que rige toda esta comunicación social de la astrología y también de la televisión. Es obvio que yo pienso que ellos, en el fondo, hacen lo que pueden, pero también hacen lo que quieren. Cada uno de ellos encuentra un genio, un loco y un poeta. No les va a ir bien. Yo creo que astrológicamente les va a ir muy bien, a desgracia de tantos. This is all for today, from the CNN, from here, from Las Vegas. And then we can speak about the case of the Vols. What do you think about the economy now? No, the economy is right. The economy is right because it has a very good employment. The economy is good. It's good in the United States and in other places. Okay, this is all for today and we'll see you later, huh? See you later. Participen, cha-cha-cha, y gane como yo, este fabuloso viaje al Caribe. ¡Uy, frío! La mayoría de nosotros sabemos o tenemos una idea de lo que es la paraquinesia, pero veremos uno de los casos más espectaculares de este deporte mental, que es la paraquinesia. Veremos el caso de Simón Harberstein, un hombre que es capaz de hacerlo todo por él. La vida de Bartelt Ella es la mujer de mi vida Me enamoré Si descubro que no me quiere No sé qué haré Y me da miedo solo el pensarlo ¿Qué situación? Y yo quiero saber John Lennon nació en el año 1944 Y murió en el año 1980 También él fue una persona Que sabía que podía llegar a ser Plasmado en una obra Es que acaso él tenía idea Ese día 4 de diciembre de 1980 Que iba a ser plasmado Por un artista genial Carlos Zavala Con su intérprete ¿Desde cuánto hace que usted Trata de buscar En lo etéreo Alguna influencia para poder Plasmarlo en la pintura? ¿Desde cuándo busca usted en lo etéreo Alguna influencia para poder plasmarlo en la pintura? Bueno, yo aprendí esta técnica Desde muy chico Prácticamente desde bebé Él aprendió la técnica desde muy chico Prácticamente desde bebé ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Y si hubo un momento en el que él descubriera Que había algo que él sentía Y que debía plasmarlo? ¿Hubo algún momento en el que usted sentía Algo que debía plasmar? ¿Podría repetirme la pregunta? ¿Podría repetirme la pregunta? Claro, sí Tenía una necesidad imperiosa Algo que lo llevaba Como una fuerza exterior Que lo llamaba Y que le decía ¿Qué era lo que tenía que hacer? Una necesidad imperiosa Como una fuerza de adentro Que lo impulsaba A lo que tenía que hacer Oh, sí, 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 sí Una necesidad imperiosa Sí, sí, una necesidad imperiosa Sí, sí Bien Hoy podría tal vez Mostrarles Otras obras que él hizo En el museo Una importante Mona Lisa Absolutamente falsa La cual La gente aplaude Como si fuera verdadera Pero No debe importarnos demasiado Dado que la gente También aplaude Las caídas de sol En Punta del Este Ahora El señor Valarán Hará para nosotros ¿Qué va a pintar Para nosotros El señor Valarán? ¿Qué va a pintar Para nosotros El señor Valarán? Voy a pintar La paloma de Monette Va a pintar La paloma de Monette Por favor Pido un silencio Y que Una música especial Inunde todo La atmósfera Debe ser tranquila Y calmada Debido a que La paloma de Monette Es algo Una de las obras Más importantes De Juan Carlos Monette La paloma de Monette Puede ser esto Prácticamente Un Monette Auténtico Mucha gente Se pregunta Claramente En los museos Si Tal vez Los Antiguos Pintores No están queriendo Mandarnos Mensajes Del más allá Enseguida Volvemos Con ¡Huyo! Luego del corte Veremos al Gran Buzac Rompiendo un pantalón De gabardina ¡Huyo! Así también Mostraremos al final El plato fuerte La atracción De Las Vegas Pocho El perro volador De Las Vegas ¡Volvemos! ¡Volvemos! No se vayan Estas cosas no le pasan a Bermude Por ejemplo Por ejemplo ¡Volvamos! ¡Volvemos! ¡Volvemos!